...que un pueblo movilizado en la calle. Confectores de la oposición dicen que es ilegítima la aprobación por parte del Tribunal Supremo del presupuesto de la Nación. Bueno, ellos van a decir eso, es parte de su trabajo, pero también es ilegítimo que una Asamblea Nacional intente derrocar a un presidente de la República o se convierta en un instrumento de desobediencia al resto de los poderes. Todo el Estado está funcionando sin ningún tipo de problema, todo el Estado está alineado, excepto la Asamblea Nacional, pero su vez es una política, una política de quien la dirige en este momento, que él no puede reinar si no es en el caos. Así destruyó Acción Democrática. Verifícate, es histórico, pues, hace 30 años o 20 y tantos años destruyó Acción Democrática y ha reinado en Acción Democrática durante tanto tiempo. La Asamblea, que es un foro de debate, él quiere destruirlo porque es la única forma, como todo indica, que no va a ser presidente de la Asamblea, el 5 de enero nuevamente, destruida la Asamblea. Quien vaya a la Asamblea no podrá, por muchos esfuerzos que haga, recomponer unas relaciones con el resto de los poderes. Entonces le interesa destruir la Asamblea para poder reinar en la oposición. Ahora, eso es un problema de la oposición venezolana. Nosotros, el Estado y el gobierno bolivariano, revolucionario y el pueblo, sobre todo, no se va a paralizar porque la oposición piense o diga o crea cualquier cosa. Esa oposición no nos ha querido a nosotros históricamente. Nunca nos ha querido. Contra el comandante Chávez dijeron cualquier cantidad de barbaridades. Contra Nicolás Maduro, cualquier cantidad de barbaridades. Contra cualquiera de nosotros, todos los días dicen barbaridades. Nosotros nos mantenemos de pie, nos mantenemos en la calle, movilizados. Llamamos al combate popular en la calle de la defensa de la revolución bolivariana y de la constitución. Gustavo, ¿por qué considera usted entonces que la inversión social no es prioridad entonces para la Asamblea Nacional? Mira, porque ellos, fíjate, históricamente también, pues, antes los gastos, ellos lo llamaban gasto, gasto, no inversión. Era apenas el 31% del presupuesto y era prácticamente obligatorio. Eran subsidios obligados por el Fondo Monetario Internacional. Desde que llegó el comandante Chávez, el petróleo comenzó a distribuirse en toda la población. Por eso ahorita podemos construir vivienda, por eso tenemos más del 80% de los venezolanos en edad de ser jubilados y pensionados, pensionados por el Estado venezolano, por eso la educación es gratuita, por eso la salud es gratuita, con las deficiencias y los problemas que tenemos. Todos los días, que hay, que no los desconocemos, pero que enfrentamos cada día para que nuestro pueblo se sienta más tranquilo y más feliz. El diputado, el ministro Ricardo Molina aseguraba o le pedía a la dirección del chavismo que hiciera una especie de contraloría en las colas y que verificara si no militaban con el gobierno, que no le fueran entregadas las bolsas del CLAP. ¿Usted coincide con esta misma opinión? No sé de qué declaración no me... Lo acabo de decir. No, perdóname, perdóname que disienta de creer eso, de creer eso. Yo tengo que escuchar y tengo que ver en el contexto de cómo se dijo y qué se dijo, porque mira, de esa historia me sé yo cuento por todos lados, de eso cuento me sé historia. Mira, Diosdado dijo tal cosa, Diosdado jamás ha dicho tal cosa. Sacan fuera del contexto una cosa. Lo que sí es cierto es que los CLAP no pueden ser dirigidos por la gente que está en la oposición. ¿Usted debe llegar a los oposiciones? Claro, todos. El CLAP no es excluyente. El CLAP no puede ser excluyente. No es excluyente. La revolución nunca ha sido excluyente. Lo que es que no puede ser dirigido es como... Mira, ¿cómo un Consejo Comunal lo dirige alguien en la oposición si ellos mismos en la oposición fue ante el TCJ para solicitar la nulidad de las leyes del Poder Popular? Es contradictorio. Entonces, ahí tiene que estar el pueblo organizado, el pueblo que verdaderamente siente lo que está ocurriendo en Venezuela, sin exclusiones de ningún tipo, pero que entiendan que es un proyecto y una política del gobierno bolivariano. Diputado, se acerca ya el proceso de recolección de firmas de la oposición. Yo quisiera que usted nos dijera, porque ahí ahorita acaban de decir que no están de acuerdo con estos tres días que el Consejo Nacional Electoral ha dispuesto. Incluso han llamado que en el país se está instalando o instaurando una dictadura. ¿Cuál es su posición sobre eso? No, mira, nosotros hemos mantenido desde el principio que revocatorio en el 2016 no hay forma que lo haga, no hay. Y lo puedo explicar. ¿Por qué ellos no se movieron desde el principio con el referéndum? Ah, bueno, porque ellos se creyeron la mentira que iban a salir de Nicolás Maduro entre enero, febrero y marzo. Por eso no se preocuparon al principio, se preocuparon, acuérdense que hablaban era de renuncia, hablaban era de declararlo inclusive... Abandono del cargo. Porque no estaban, no tenían previsto que el gobierno resistiera el tiempo que resistió. Ellos pensaban que el chavismo se iba a fracturar, que el chavismo se iba a dividir, que el chavismo iba a arrajarse, que iba a quebrarse y que no iba a poder. Por eso Ramos Alú dice que nos dio seis meses, porque él contaba con eso. Inclusive después una rueda de prensa dice que seis meses es mucho. Por eso no se preocuparon por el referéndum. Cuando se dieron cuenta que Nicolás ni va a renunciar, ni el pueblo lo va a dejar renunciar y que el chavismo está cada día más unido, fortalecido y en la calle, comenzaron a hablar del referéndum, pero como una política de desmovilización. Ellos no creen en el referéndum, en verdad no creen en el referéndum. Aguas adentro, todos están convencidos que no hay referéndum en el 2016. Ahora, ayer, el TCJ sacó una decisión que ajustada a derecho porque tiene que ser por Estado. Bueno, esas son las reglas de juego que tienen que cumplir, las reglas de juego que tiene que cumplir la derecha. Ellos saben que es cuesta arriba. Nosotros hemos mantenido que no hay forma ni manera de que haya referéndum en el 2016 y al paso que vamos al 2017 tampoco habrá. ¿En el caso de que en el 2017 usted podría ser el presidente de esa transición? No, yo no, yo no tengo ni nada que ver. Yo fui presidente en el 2002 gracias a la derecha. Tú estabas pequeñito, pero en el 2002 gracias a un golpe de Estado que dieron en Venezuela, donde participó este canal, Glovisión y otros medios de comunicación de la derecha que participaron. Yo fui presidente gracias a la derecha, imagínate. Con razón, mira, cuando estaba en la asamblea que el comandante Chávez estaba enfermo, decían, te queremos Diosdado, creían que yo fuese el presidente que asumiera yo. No vale, yo soy un soldado de esta revolución. He cumplido las misiones que me han dado donde me las han dado a la hora que sea sin ver para atrás, solo pensando en la revolución bolivariana. El compañero Nicolás Maduro fue electo por este pueblo para ser presidente de la República 2012, 2013, 2018, para terminar el mandato del comandante Chávez y lo va a terminar, tenla segura, tenla seguridad que va a ser así. Bien, eran palabras del diputado Diosdado Cabello, quien se encuentra presente en esta movilización que se realiza desde la Plaza Morelos.